Música Ahora, cuando estamos sobre las 10 de la mañana con 19 minutos nos toca anunciar del poeta guayaquileño, del bate guayaquileño César Maquilón Orellana y de Don Micasio Zafadi Un ruego de amor Señoras y señores, extiendo mi mano, pongo mi corazón y pido una limosna de amor Música Para tus ojos negros, eso nunca me tienta, lo guardo en mi escanceta, el mejor manejar A que abrazar tus labios, en tu presión ofrenda, para calmar la enorme locura de este mar A que abrazar tus labios, en tu presión ofrenda, para calmar la enorme locura de este mar Música 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 Música